El Abusión del Colegio Checho Armandito, hermano, yo no tenía que haber venido aquí, ¿sabes? A la reunión de los antiguos compañeros del colegio tuyo este Porque me siento raro, ¿sabes? Claro, te sientes raro porque a ti no te gustaba ir al colegio ¿Qué dices tú? A mí sí me gustaba ir al colegio Lo que no me gustaba era entrar Ya, me imagino Me siento raro porque no conozco a nadie, hermano No, no, si yo tampoco ¿Cómo que no? Si son tus profesores y tus compañeros Ya, Fer, pero es que ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? Y la gente cambia Me traje una foto de ellos cuando era joven Para ver si reconocía a alguien, ¿sabes? Ah, mira, mira, este era el director, el padre Agustín Ya, encima era un colegio de cura Bueno, el padre Agustín era un hombre alto y fuerte A ver si los veo ¡Ah, hombre! Armando Hola ¿No me conoces? Eh, pues no No Soy el padre Agustín Coño, el padre Agustín ¿Qué? Madre, ¿qué le pasó? No sé, hermano, pero parece papá pitufo disfrazado de Batman, ¿sabes? Ah, hermano, qué golfo eras en clase, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué más te tratan la vida? Bien, bien, bien ¿Entonces ya te casaste? No, no me he casado todavía Pues bastante que me alegro, sí Encima está sordo, está completito el cura, ¿no? Este, este debe ser tu hijo, ¿no? Que no, que yo soy un colega, ¿sabes? Le digo que me llamo Lucifer, que me hace un exorcismo de eso No, si no hace falta que le hables bajito si no te oyes Pues está bastante crecidita tu hija Lástima que no pueda ser yo lo mismo que usted Mi madre, este hombre se ha quedado en nada Tú tenías que haberlo visto de joven, ¿eh? Uy, tanto que se ha quedado en nada Ahí te le coge la lluvia en medio del campo Y se esconde una seta, hermano ¿Y qué? ¿Qué dice el pequeñín? No, nada, nada Que él no es mi hijo Ah, esto es todo No, no, si él tiene la misma edad que yo Perdona, es que no veas muy bien Lo que faltaba para el duro, ¿eh? Mi madre Mire, ¿y qué tal está, padre? Nada, nada Ahí vamos Lo que no hay salud, lo que no hay salud Porque de salud ya sabemos que va como el culo, ¿sabes? Que te calles Estamos pintando la iglesia del colegio A usted le habrá tocado los zócalos, seguro ¿Cómo? Nada, nada Bueno, pues a ver si van llegando los alumnos del colegio Mira, mira, Amanda Aquí hay algunos profesores de tu época Sí, a ver si sabes quiénes son No, no, no Don Agustín, preséntemelo Pues yo no me acuerdo de ninguno Señor, maldito ¿Quién es toda esa gente, hermano? Pues se supone que son mis profesores Pero la verdad es que Uy, no se parece ninguno a los de la fotografía Señor, es que tienen un pie dentro de la tumba Y otro afuera, hermano Ya Esta gente de The Walking Dead ¿No sabría en qué lado están? Mi madre, el caballo Mira, voy a hablar con ellos A ver si me entero de quiénes son, ¿vale? Hola Yo soy Armando ¿Qué? Que soy Armando ¿Qué? No le oye porque tiene problemas Pero es una pérdida de audición Yo soy Eudubigis La profesora de matemáticas Ay, hola, hola Yo soy Armando Ay, hermano Esta parece que no es tan mayor, ¿no? No, pues sí que lo es De ella se dice que fue pareja de Jordi Hurtado Dios ¿Quién es Don Ismael, el profesor de música? Ay, Don Ismael Era un músico excelente Tenías que ver el oído que tenía ese hombre Me alegro de verle, Don Ismael ¿Qué? Las frecuencias altas no las escucha ¿Las frecuencias altas? Sí, tienes que hablarle con voz grave ¿Con voz grave? Me alegro de verle, Don Ismael ¿Eh? Ah, sí, muy bien, muy bien Chayo, ¿y este hombre sigue dando clases de música así como está? ¿Quién? Chayo, Beethoven el sordo, mi niño Este se va a una ópera Y se cree que está en la procesión del silencio o algo, ¿no? ¿Conoces a los demás? Eh, no, la verdad que no me acuerdo de ninguno ¿Cómo? ¡Que no me acuerdo de ninguno! Ah, pues no te preocupes Que yo te los presento ¿Qué? Mira, este es Don José El profesor de química Sí, pues algo habrá mezclado porque se quedó frito ¡Que te calles! ¡No, no! ¡Nada, nada! Que no hace falta que lo despierte por mí, ¿eh? ¡José! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Señor, mandito Está todo como tú lo dejaste, ¿sabes? ¿Quién es Don Marcelo? El profesor de gimnasia ¡Ya coño! ¡Madre! Este es Don Marcelo, el profesor de gimnasia Que no tenía nada más que músculo Y que era capaz de abrir una nube con dos dedos La verdad es que ha perdido mucho Ha perdido todo ¿Qué dijo? Que necesita ir al baño Señor, mandito, que perdió hasta los músculos de la lengua ¡Madre! Bueno, me alegro de encontrarla a todos igual ¡Vamos! ¡Que me alegro de encontrarlos a todos igual! ¡Ah, ah, coño! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Estás soñando? ¿Qué coño? ¿Pero qué estás soñando para gritar de esa manera? Señor, hermano ¿Qué? Tú me trajiste una reunión de antiguos alumnos A la casa de este rojo ¿Qué está haciendo el viejo ahí, toloco? Dice que se le ha cortado la meada ¡Ay, hermano! Que profesor de gimnasia está orinando ahí en la esquina, hermano ¿Pero qué dice? ¡No! A ver, ¿dónde está el padre Agustín? ¡Pero no, hombre! ¡No! ¡No me ve ahí! ¡No! ¡Váis! ¡Váis! ¡Guárdese eso! ¡Que me salpica, coño! ¡Que no! ¡Almanito! ¡Ayúda a guardársela! ¡Que se quede la churra! ¡Guárdesela! ¡Y no me ve ahí, hombre! ¡Guárdese! ¡Pero me dice el viejo! ¡No lo sé! ¡¿Cómo?! ¡Que no con usted! ¡¿Cómo?! ¡Que no con usted! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hermano! Como es que me sigue gritando así me va a dar un chungo, ¿sabes? ¿Pero qué pasa ahora? ¡Eh! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiere ir al baño, don Marcelo! ¡Está al fondo, a la derecha! Hermano, menos que tenemos a la doña aquí de esa idioma y lo entiende, ¿no? ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Yo no soy del antónico! ¡Violeta! ¿Cómo? ¿Que te llama Celeste? ¡Pues perdón! Está soñando. ¡No, ya! Me imagino que está soñando. ¡Ya me lo imagino! ¡Eh! ¡No con usted, coño! Que encima se quiere meter en todas las conversaciones. Es que hermano, no se entera de nada, pero se quiere enterar de todo. ¿Qué coño? ¿Sabe qué pasa? Que se siente joven por dentro, seguro. Bueno, se siente joven por dentro, pero para el fondo, ¿sabes? Para allá abajo, para el fondo de la derecha también. ¡La dos y media! Mira qué bien, la hora de irnos. Quería que no le vayas a decir nunca, hermano. ¡Ya! ¡Ya está! El agua no se puede convertir. El vino ni el vino al agua, aunque lo diga el cura. Mi madre, uy, 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 qué tarde se nos ha hecho. Hermano, Armando, no te vayas que te quería preguntar algo. ¿Pero para qué me va a preguntar usted nada si no oye? A ver, ¿te puede preguntar? ¿Otra cosa es que oiga lo que tú le respondes? Mira, 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 mira otra vez. Cháñole, tiene cariño a la esquina, hermano. ¿Y más? Eso es como los perritos que siempre orinan en el mismo sitio. Mi madre, el hombre para tela, este. Que no me... Que no me... Ayúdame. Este no encontró el baño, te lo digo yo. ¿Qué? ¿Que no es con usted? No, usted no, que no sabe a nada. Mejor un café. José, ¿qué es café? Bueno, pero descafeinado, que si no luego no duermo. Mi madre, esto es una pesadilla. Pero de la candula, hermano. Armandito, ya están llegando los alumnos por la vista. Ya, sí. Ya, pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros ya nos marchamos. De este nada. ¡Cóño! Armandito, ven por aquí, ven. Quítame. Mira, te presento a Esther, la empollona de la clase, ¿te acuerdas? Ah, sí. Hola, Esther, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy nudista. ¿Qué dijo que era? Nudista, escuché yo. Ah, fíjate. Bueno, pues este es mi amigo Fer. ¿Qué pasó? Hola, ¿no te acuerdas de mí? Nos hemos visto en la playa. ¿En la playa nudista? No, yo creo que te estás confundiendo, hermana. No, lo que pasa es que me ves ahora con ropa y no me reconoces. Ah, sí, va a ser eso, sí. Mira, no tiene una foto por ahí sin ropa para ver si caigo. ¡Qué no! No, nada, ya nos vamos. No siento, Esther, que tenemos que ir a casa a darle de comer a un hamster chino que acabamos de adoptar. ¿Qué dices, hermano del host? Ahora me va a enseñar ella el de ella. ¡Cállate! ¿No te das cuenta que es una excusa para largarnos ya de aquí? Venga, vámonos. ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó ahora? ¡Ah! Es con ahí, el de la camisa rosa. El abusón del colegio, me tenía amargado. Pero tan malo era, si eran chiquillos, hermano. ¿Que si era malo? Mira, este era yo antes de empezar el curso. Yo, si te voy a dar a tomar alto, ¿no? Y este soy yo cuando terminó el curso. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Sí que todavía lo veo? Y me da una cosa aquí en el estómago. A ver, a ver, tranquilito. Armando, no te pegas así, hermano. Sí, Fer. Él me robó una cadenita que me había regalado mi abuela. ¿Una cadenita? Sí. ¿Tendrá todavía el ruino ese? Pues claro que sí. Era una cadenita de oro de mi abuela. Armando. Armando. ¡No! No me pegue, no me pegue, no me pegue. ¿Pero qué dices, Armando? Venga, un abrazo. ¿Qué tal? Llegué tarde porque me encontré un cachorro abandonado y lo tuve que llevar al refugio. Este era el chungo, ¿no? Sí, sí, era él. El chungo salvacachorrito. Te vi en esa serie en la que salía, en la que te pegaron un tiro en el segundo capítulo. Vaya, cosa injusta, ¿eh? Pues sí, mucho, sí. Yo sabía que saldrías para actor. Siempre fuiste muy bueno en el drama. Chacho, hermano, parece buena gente, ¿no? ¿Buena gente? ¡Buena mierda! ¡Es un rata! Mandito, si te dijo hasta que eras bueno para el drama y todo eso. Sí, claro, que soy bueno para el drama. ¡Me estás llamando llorón! Mandito, yo creo que a lo mejor la estás cagando un poco, hermano, porque la gente cambia. ¡Que no! Que no te fíes de él, que te está engañando. Este tío me robó la cadena de mi abuela. A mí me parece buena gente. Y por eso tenía que venir. A mí me viene muy bien esta desconexión. Después de pasarme seis meses excavando pozos de agua en Uganda. ¿Qué es eso de los pozos, hermano? Ah, es que cuando no estoy de voluntario en el refugio de animales, colaboro con una ONG. Sí, abusones sin fronteras. ¿Cómo dices? Relax, hermano, relax. Jonay, que no hay quien se crea esa mierda, ¿vale? Eras el abusón del colegio. Me tuviste la vida amargado, ¿sabes? Por tu culpa. Y ahora, de repente, salva pozos y excava cachorros en Uganda. Hermano, es al revés, ¿sabes? Bueno, da igual. Fede, vámonos. Pero espérate. Jonay, quiero que sepas que sigues siendo el mismo tío de siempre. El mismo abusón. El mismo violento. ¡El mismo mala persona! Cheño, te pasaste, loco. ¿Cómo que me pasé? Sí, es verdad. Es verdad, soy horrible. Cheño, no hiciste llorar, hermano. Bueno, ¿por qué llores? Es verdad. Si todo es verdad. Siempre fui muy mala gente. Por eso me metí en la ONG a ver si podía mejorar. Cheño, pues todo eso está bien, hermano, ¿sabes? Lo de Ryan, porque yo te perdono, por ejemplo, ¿sabes? Pero que dices, Fer, si tú no lo conociste. Cheño, que se ve que ha cambiado, hermano. ¡Que no! Por favor, no se fienden. ¡Les está mintiendo! ¡Él robó la cadenita de mi abuela! ¿La cadena de tu abuela? Sí, la cadena de oro de mi abuela. Pero es que no sé ni de lo que estás hablando. ¡Decuérdame la! Pero es que no sé de lo que hablas, qué vergüenza, ni siquiera. ¡No te creo! Ya, Matito, Matito, que ya te dijo el pibe que no se ha ocurrido de la cadenita, ¿vale? Ya está, ya pasó, ya pasó. Se te está yendo mucho la perola, hermano. Pero, Fer, entiéndeme. Que yo te entiendo, Armandito, pero es que el pibe ha cambiado. ¿Seguro? A ver, yo no te digo que ahora sean colegas del alma, ¿sabes? Pero a la pasé con él, habla con él un poco, hombre, que era un chiquillo cuando pasó todo aquello. Ay, que lo veo y me entra un cabreo que... Armandito, que estás quedando como el chungo delante de tus antiguos compañeros, hermano. Venga, a ver, te voy a pedirle disculpas. Está bien. Venga, venga, dilo para allá. Esto. Hola, ahí. Verás que... Que lo siento. Quizás me pasé antes. Yo qué sé. Es verdad que la gente cambia. Y se ve que tú has cambiado. Gracias, Armando. Dame un abrazo. Sí, claro. Ay, qué coño. Ay, lo siento. Madre mía, madre mía. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ay. La verdad que me has dejado empapado, ¿eh? Pero, Armandito, como es ese tan torpe, hermano, si parece que te estás vengando. Ya lo sé, perdona. Ahora es la verdad que... ¡Tiene la cadenita! ¿Cómo? ¡Sí! La cadenita de mi abuela la tiene puesta. ¿Pero qué dices? Que tienes la cadena que me robaste, la de mi abuela. Armando, vale ya. Esta cadenita es mía. Armandito, ¿tú estás seguro que esa es tu cadenita? Porque mira que todas se parecen un poco, ¿vale? Bueno, yo no sé. La verdad es que no tenía que haber venido, ¿eh? Me vuelvo a mis pozos en Ruanda. Un momentito. ¿Qué? ¿Cómo que es Ruanda? ¿Qué? ¿No era Uganda? Antes dijiste Uganda y ahora has dicho Ruanda. ¿El qué? A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿esa cadena de verdad es la tuya, hermano? Pues claro que sí. Mira, es la cadena de mi abuela. Siempre la llevaba puesta. Vale, 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 vale. Pues ya está todo claro, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama tu ONG? Mi ONG. Mi ONG se llama... ¿Se llama? ¿Se llama? No te sale, ¿no? Porque es mentira. Vale, sí, es mentira, ¿vale? Es mentira. Me cago en todo, ¿sí? No sé por qué tuve que venir a esta reunión de fracasados, de verdad. ¿Quieres la cadena esta? ¿Quieres la cadenita? ¿La cadenita? Pues toma la cadenita, de verdad. Yo, hermanito, tenía razón. Ese tío era un sinvergüenza, hermano, un ruino. ¡Ja! Fer, mi cadenita. ¿Qué pasó? Don Marcelo la está meando. Si hay yo, hermanito, hermano, tenemos que venir más fiestas de esta, loco. ¡Ay!